Las escuelas, por ejemplo, las escuelas que son de media jornada o que son solo cuatro horas al día, ¿cuál padre o madre puede trabajar jornada completa si los niños están en la escuela solo cuatro horas? O cuando las sociedades no tienen instancias de cuidado infantil que sean seguras y que desarrollen a los niños y les permitan desarrollar todas sus potencialidades. O cuando no hay agua o no hay todavía energía eléctrica en algunos de los ámbitos rurales y son las mujeres y las niñas las que recogen el agua o los que traen la leña y se encargan de eso cuatro horas al día en muchos lugares alejados de las áreas rurales. Hay una agenda pública, rezagada, para poder permitir esto, una sociedad que se reproduzca con mucha mayor libertad y también tomando en cuenta que la familia sigue siendo un elemento fundamental de nuestra organización social y que el rescate a la familia no va a ser devolver a la mujer a la casa. Si queremos destruir a la familia, podemos entonces aumentar esa tensión y por lo tanto tendremos lo que tenemos en muchos lados donde la familia se ha debilitado porque la sociedad no se organiza para protegerla. Pero esa protección, esa protección de la familia no significa revertir lo que es irreversible. La entrada de la mujer al mercado de trabajo, los espacios de libertad que ahora exigen las mujeres, es un fenómeno irreversible. Y por lo tanto, para proteger a la familia vamos a tener que pensar distinto, vamos a tener que apelar a la corresponsabilidad de la sociedad, a la corresponsabilidad de hombres y mujeres para poder tener sociedades humanas y mucho más equitativas. Y me refiero entonces a la crisis, porque fíjense que en la crisis lo que podemos tener precisamente es un impacto negativo sobre todas estas cosas que estamos hablando. ¿Qué pasa en la crisis en América Latina? En primer lugar, el desempleo afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres sufren un 50% más de desempleo que los hombres, porque siguen siendo consideradas el segundo salario, el salario menor, el salario complementario, y por lo tanto siguen sufriendo mucho más el tema del desempleo que el resto de la población. Y por lo tanto en la crisis estamos viendo eso de nuevo. En la pérdida del desempleo estamos viendo un efecto muy importante sobre las mujeres, pero en una situación, como les decía, donde sin el salario de ella o de él, o sin el salario de ella cuando ella es la jefe de hogar, entonces son los jóvenes o los niños los que tienen que salir a trabajar. Y efectivamente en las crisis anteriores en América Latina, eso fue lo que nos pasó. La deserción escolar, la deserción de niños y niñas que nunca vuelven al sistema educativo. 25% de los jóvenes entre 15 y 24 años de América Latina no estudian y no trabajan. Son los jóvenes nacidos en la década del 80, en la década de la deuda, en la década perdida de América Latina. Hay que evitar que eso nos vuelva a pasar ahora. Que nos vuelva a pasar que duramos 25 años en América Latina para recuperar los niveles de pobreza que teníamos en 1980. 25 años. ¿Y por qué? Porque en la crisis, aunque dure uno o dos años, las familias toman decisiones que los afectan por dos décadas. Porque cuando crece la mortalidad materna, que crecen las crisis en América Latina, cuando crece la desnutrición infantil, que crece en América Latina en las crisis, o la mortalidad infantil, o la deserción escolar, o la deserción en los colegios, eso no se recupera nunca más. Y sufrimos 20 años, dos décadas, 25 años para poder recuperarnos de esa situación. Hay una segunda forma en que las mujeres se ven afectadas. Y es en la reducción del gasto social. Y de repente comenzamos a oír que muchas de las cosas que antes eran pagadas, ahora genialmente se nos ocurre que deben ser voluntarias. Aquello que hacía antes el Estado, cuando el Estado tiene la crisis fiscal, cuando ya no tiene los ingresos, ¿de cuáles son las actividades que primero se retiran? Se retira de aquellas actividades que precisamente hacían que efectivamente las mujeres pudieran salir a trabajar. El cuidado de los ancianos, los comedores escolares, las jornadas, los centros infantiles. Y cuando el Estado se retrae, la que llena ese vacío son las mujeres, con una nueva sobrecarga de trabajo sobre ellas. Se convierte aquello que era el ámbito social en una parte del ámbito doméstico. Y las mujeres son las que llenan ese vacío en la crisis. Lo hemos visto antes y lo estamos viendo ahora. Entonces, mi segunda propuesta es protejamos el gasto social como una agenda feminista. Porque efectivamente son las mujeres de las que más afectadas se van a ver cuando eso suceda. Y el tercer punto sería que las fórmulas para salir de la crisis muchas veces apuestan a la inversión en infraestructura para crear empleo. Pero la infraestructura grande no crea empleo femenino. Los proyectos grandes, proyectos de caminos y de puentes, no contratan, no generan empleo femenino, que son las que más sufren en la crisis, como decía yo antes. O sea que la necesidad de efectivamente ampliar la cadena del cuidado, precisamente para emplear a las mujeres, precisamente para evitar que los muchachos se vayan del colegio, precisamente para lograr que no suframos por dos décadas las inequidades que sufrimos en una crisis económica se convierten en un elemento fundamental de la agenda pendiente de América Latina. Muchas gracias.